El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6608. Estamos en Super Astro Luna y para hoy jueves 24 de marzo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y conozcamos el ganador. Número 5, 1, 8, 3, el signo es Tauro. Vamos juntos a verificar el resultado, el ganador es el número 5, 1, 8, 3 con el signo Tauro. 51, 83, el signo Tauro. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.